¿Qué pasa mis panitas? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo episodio de este juegazo, coño Vamos a hacer una run con el SWAT para desbloquear el rango 3 ¿Vale? Nos quedan 6.000 zombies Hacemos una run en... Olea Infinita Intentaremos llegar al minuto 30 también Y sacaremos los 6.000 zombies seguro Porque en la Olea Infinita se saca bastante SWAT Huntress y Ghost Creo que ese va a ser el combo ahora, ¿vale? No voy a tocar la médico por ahora hasta que saque los rangos No tiene sentido jugar con la médico cuando no tiene... O sea, en este modo infinito si no tiene los rangos subidos Así que hagamos una con SWAT de líder Para desbloquear esto Y Huntress y Ghost puede ser Tanque también me gustaría bastante Lo que salga Vale, SWAT Modo infinito Isolated City Let's go No sé si podré sacar los 6.000 y pico zombies Yo creo que sí Si llegamos al minuto 30 seguro que sí, ¿no? Vaya juegazo, gente Por cierto, gracias a todos por ver los vídeos Gracias por dejarme comentarios Consejitos sobre el juego En... Todo Por cierto, está el canal de Discord sobre el juego En... pues eso, en la descripción Ayer me olvidé de crearlo cuando subí el vídeo Pero lo creé después Por si queréis pasaros y hablar sobre... Sobre el game Y dar consejos, strats Lo que os dé la puta gana Y recordad, si estás viendo este vídeo Hay uno ya en el canal secundario Y si esto lo he subido al canal secundario Hay uno en el principal Viceversa ¿Vale? Pues quiero sacarme el 100% Y quiero compartirlo con vosotros Es un juegazo, macho Y lo estoy pasando increíble Eh... Pistol Ole ahí Con la pistolita, ¿no? ¿Cuál era? Vamos a subir la segunda arma No la M1 O la M4 No sé cuál es Sino la otra Que no sé cuál es Ni sé lo que hace Vamos a probarla Pistol Ah, qué juego tan divertido, cabrón Espero que lo actualicen cuanto antes Todavía no han dicho nada No hay ningún post en Steam Ni nada De cuándo lo actualizarán Pero yo espero que pronto Pistol Quiero creer que pronto Vale Killing Frenzy Brutal, ¿eh? Killing Frenzy Vale SMG Como un mato, ¿no? Au SMG Espérate que consigo la última arma ya Espérate Un nivel más Ghost 100% Con Ghost Thousand Cats ¿Vale? El Wing Slash O como se llame No me mola, tío Lo siento, pero no me gusta el Wing Slash Eh... Dame eso Thank you Thank you Pues eso, el Wing Slash ese no me... Pega mucho Eso sí Pega muchísimo Un medicador de dinero Codowns Pega el dinero Why not? Katana, bebé Cuanto antes consigamos las mejores armas Mejor, ¿vale? Muere puerco Sniper Este es el que no he visto yo todavía El puto Sniper A pillarlo A ver qué tal Pega lento, ¿no? ¿Cuánto daño hace? Me estoy arrepintiendo Gente, me estoy arrepintiendo muchísimo Atravesa enemigos Surgen, helicóptero Grenade Me estoy arrepintiendo mucho Del puto Sniper A ver, hay que subirlo de nivel Puede que sea bueno, ¿eh? Médico tanque Que queríamos llevarnos a las antres, ¿no? Tamaño el cargador más uno Daño más cincuenta No se ve la katana primero Dispara Atravesa bastantes enemigos, ¿no? El Sniper Creo Sniper Que buena, loco Vale Eh, potato Por cierto Alguien comentó Que si te pasas la run Con las tres patatas Te dan una especie de No logro Pero como que te sale algo aquí Como que De potato y salai O algo así Un pequeño guiñito Pero si me movimiento Más diez por ciento Esto es brutal Para el final de la run Cuando los enemigos Ya corren muchísimo Au Sniper Vale Sniper 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 Está a tope ya Pero repito Me estoy arrepintiendo Un poquito Del Sniper Hombre, igual con las hantres Y con el crítico Es una locura, ¿eh? No lo sé Igual mete críticos De mil y pico Hay que testear Hay que testear Voy a seguir subiendo Shuriken La horda evoluciona Vale Shuriken Katara Splash Me gusta Me gusta mucho Ghost, tío Este es mi personaje favorito Es cosa mía O el rifle Siempre focusea voces O sea Pega todo lo que tiene delante Pero siempre como que Tarjetea voces, ¿no? ¿Lo veis? Curaciones por 25% Esto no es malo Daño de arma Y armadura Esto no es nada malo, ¿eh? Pero voy a jugar Un poquito más Que las canon Dame las hantres Porfa ¡Qué rico! Vale Vale, tengo a mi nenita Me gustan mucho las hantres Hantres y Ghost Son mis personajes favoritos Sin duda Vamos De lejos Eagle Eye Vamos a aumentar el crítico Para que el El rifle haga bastante daño Shuriken A maxiar habilidades también Grenade, bitch Y flechas ¿Qué flechas pillamos? ¿Las explosivas o las de hielo? Las de hielo nunca les he dado Un try real, ¿sabes? No les he dado un try real Igual molan Katana Splash Hay que mejorar esto cuanto antes Para sacar el Thousand Cats El sniper El sniper ¿Veis como tarjetea solo al boss? ¿Lo veis? El sniper no está tan mal El sniper no me desagrada Chávez Me está molando Señor de socorro Vamos a ella Eagle Eye Y con el Thousand Cats Nos quitamos a los que tengamos cerca ¿Sabes? Ahí está Rain, Glide El arco Hay que mejorar el arco También Minuto 6 Y vamos casi 2000 zombies Vale, vamos a sacar el rango 3 Vamos a desbloquear la torreta Mil de daño visto por ahí Del francotirador Otra vez el arco Venga Hay que mejorar estas cosas cuanto antes Armadura más 10 Daño crítico más 10 Daño crítico más 10 Está muy, pero que muy, muy, muy bien Porque vamos a tener bastante, bastante crítico Sobre todo con el protocolo crítico Del Ghost Que nos da un 50% de crítico Cuando se activa Que es una fumada Vamos poderosos Arco ¡Súbete las habilidades, Herier! ¡Por Dios! No Me gusta subirme, primo, las armas Lo siento Así juego yo Por cierto Podéis compraros el juego Mucho más barato que en Steam A través de mi enlace de Instant Gaming En la descripción ¿Vale? El juego está como a 5 euros En Instant Gaming ¡Ah! ¡Ah! Oye, lo que te cae el sniper ¿Qué sentido tiene? ¡Happiness! Es increíble como el happiness Se ha convertido en mi item favorito El Teddy Bear Desde que me explicaron Que hace el happiness He dicho Eh, mi objeto favorito Katana Splash Gente, no quiero ser cenizo ¿Vale? Pero esto huele a que vamos a llegar a 30 minutos Lo vamos a conseguir Huele a que sí Protocono crítico Voy a pillarlo Aunque sea un nivelito ¿Vale? Para desactive de vez en cuando Llegamos polvo a la peña ¿Veis? Ahora, por ejemplo Buenos daños, ¿no? Por cierto Tema dinero Que alguien comentó No, me di cuenta Que si coges el dinero consecutivo Aumenta Yo creo que no Yo creo que simplemente Hay un Hay un baremo Entre un mínimo y un máximo Y cuando coges el dinero O te da el mínimo O te da el máximo ¿Vale? Aleatoriamente Modificador de experiencia Modificador de... No, 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 no La experiencia La experiencia está bien Me ha dado hipo ¿Vale? Eh... Windcutter no me gusta, tío Hace bastante daño Realmente En líneas rectas Y donde tú estás mirando Pero yo prefiero El Thousand Cats Porque lo hace a mi alrededor Para limpiar zombies Está increíble Otra vez Vara Renate Rail Un imán Maravilloso Un poco pocho el imán Multishot Bien Lo que tengamos, ¿no? Que hostia Meto 3000 zombies Vale, sí Se ve que Voy a desbloquear El rango 3 seguro Sin ningún problema Llegaremos a los 6000 zombies Incluso más Aunque si llego a la media hora Posiblemente me deje matar Porque en 20 minutos Tengo que irme A la piscina Tengo que irme A nadar A hacer un poquito De exercise Y se me echa el tiempo Encima, chicos Eh... Vampire Survivor Esto me gusta mucho, eh Vampire Survivor Buen guiñito Maravilloso Guiñito Windcut Hermano, que pesado Con el windcut Loco Dame el otro Por Dios Que pesado Loco Con el windcut Te llevas Te llevas Beneficios De windcut ¿O qué? ¿Será posible Que si te dan Una de las dos Una de las dos upgrades En la partida Ya no puedes elegir la otra? O sea, ya no salga la otra? O sea, no si las coges Sino si te la dan En plan de Aleatoriamente Cuando entras en la partida Es que en esa partida Te van a dar el windcut Y no el Thousand Cats ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? No creo, ¿verdad? Simplemente estoy teniendo Mala suerte Joder, que me voy de hinchado Cabrón ¡Eh! Un cofre aquí No lo había visto Debe el 10 de Horda Cuidado, eh Critical Chance 10% Maravilloso Es que estoy todo el rato Con perks activados Gracias al Happiness Qué lindo, ¿no? ¿Veis? Todo el rato Me suelta un power-up Es impresionante 4.000 zombies ya Ope Thousand Cats Vale, pues no Descartamos eso Me gusta este ataque, tío Me gusta muchísimo este ataque Multishot Vamos a buscar las nuevas flechas También Sigo sin saber Qué flechas escoger Voy a pillar las primeras Que me dejen, tío Explosivas o de hielo Me da igual Aunque si quiero daño Yo creo que lo más conveniente Va a ser las explosivas Pero la palabra es ¿Quiero daño? Es que ya voy hinchadísimo, eh Minuto 12 y voy Soy una máquina de matar Es que igual La Freezing Arrows No está mal, eh Me den por culo La Freezing Arrows Vale Recycle Vanishes Weapon Más daño Y más velocidad de ataque Está bien Au Señal de socorro Tío, lo único que me da pena Es que si sacas el rango En la partida No te dan la mejora Correspondiente al rango Que acabas de desbloquear Tienes que poner otra partida más ¿Sabes? O sea, tienes que esperar La siguiente partida Qué pena Por ejemplo, en esta partida Desbloqueo el rango 3 del SWAT Y desbloqueo la torreta esa Pues Dámela, ¿sabes? En el siguiente nivel Dámela, coño En el siguiente level up No en la siguiente partida Qué pena Pero bueno Entiendo que lo hagan así Para que juegues más Mamacita Flechas explosivas Qué maravilla, ¿no? Otro loot box aquí Yo creo que podemos llegar Al minuto 30, ¿eh? Si no hago el capullo Daño de arma Si no hago el capullo Yo creo que podemos llegar Estoy mirando el reloj Todo el rato, gente Porque 11 y media de la mañana Y tengo que irme a las 12 menos 10 Más o menos En 15, 20 minutos Que tampoco es que tenga Una hora de llegar ¿Sabes? No tengo que ir a una hora concreta Pero me gusta llegar Cuando abren ¿Sabes? Me gusta ser el primero ahí Porque luego empieza a llenarse De niños No sé qué La perecita Cuando empieza a llenarse De gente Ole Lo que estoy reventando No tiene sentido ¿Creéis que lleguemos Al minuto 30? Solo quiero llegar Al minuto 30 Sé que es infinito ¿Vale? Pues llega al minuto 50 Algunos de vosotros Me habéis dicho No, he llegado al minuto 50 Hermano, igual lleváis jugando Tres años a este juego Igual lo habéis desarrollado Vosotros Pero yo en principio Quiero llegar al minuto 30 Sacarme el logro Y decir Venga Buen trabajo Armadura 10 Vampire Survivor Me voy a pegar un hachazo El hijo de puta Vale Thousand Cuts Tremenda locura Decidme que no Explosive Arrows A tope también Creo que tengo todas las armas Ya a tope, ¿no? Ahora es subir habilidades Eh... Protocol Critical Sí ¿Cuánto tengo de base En el crítico? 94 Ah, que está el protocolo activado Vale ¿Y sin el protocolo? 44, claro 50% menos Qué tonto 5700 zombies ¡Mátalo! ¿Cuántos puntos? Tengo 12 puntos Hermano 4.000 de dinero Para un punto, eh Que locura Shuriken Lo mejoramos a tope también Critical Critical y Critical Damage Esto es bastante bueno ¡No! No puedo No puedo comerme eso, eh No puedo cagarla de esa manera No puedo cagarla de esa manera Me voy al puto pozo, eh Vaya cagadón Me acabo de marcar ahí Casi perdemos la partida Espérate Que por aquí hay vida Vamos a pillarla Vale Casi pierdo ahí la partida, macho Levelit ¡No! Ahora Protocolo crítico Dale Dura un segundo más Cada vez que lo mejoras Dura un segundito más Está bien 99,5% Gracias al objeto Que pillamos antes For great justice Rango 3 del SWAT Pero si hay movimiento Dámelo Grenade, bitch Vale Vamos súper rápido Que es algo importantísimo Para El resto de la run Que los enemigos también ganan Melosía de movimiento Entonces es importante correr tú Más que ellos Que si no estás jodido, eh Helicóptero Why not Como mola el helicóptero, eh Me acaba de explotar una cosa en la cara Me podría haber muerto ahí también Eh Helicóptero también Tiremos maxeando todo No hay prisa Minuto 20, papi Para cargar las armas más rápido Yo lo considero muy bueno eso No sé los otros Yo sí Vale, pues tenemos al SWAT Al rango 3 ya Hemos desbloqueado la torreta, ¿no? Qué pena que no me la den En esta partida Para verla Bueno, haría mucho verla, tío Arrow Rain Venga, Arrow Rain Vale, lo pillo El Arrow Rain Arrow Rain Venga Me quedan pocas habilidades que maxear Joder, cómo voy, ¿eh? Esa imagen lo dejo ahí, ¿vale? Ya lo pillaremos más adelante Me llevo esto también Au Arrow Rain 16 puntos de niveles Joder 7500 zombies Que bueno El helicóptero está bien, ¿eh? No es el mejor objeto del mundo Pero One shotea todo lo que atraviesa Menos a bosses Lo cual es una pena El helicóptero mismo Eh, los que disparan Loco Los de los proyectiles Qué asco me dais Objetito por aquí Coffee cup Eh, 10% más Dinero, dinero, dinero Creo que velocidad por ahora Está bien Más dinero, ¿eh? Estamos hinchándonos a puntos de talento De entrenamiento Como se llame Como vamos Hinchaditos, ¿eh? Renate Rail Cuesta subir de nivel Cuesta bastante Grenade, bitch Dios, es que cuesta mogollón Solo puedes subir con cristales rojos ¿Lo veis? Solo subes con cristales rojos Casi me atropella Por cambiar de dirección De forma injusta Nivel 22 de horda 500% de vida 200 de velocidad de movimiento 300 de daño Y 200 de experiencia Ah, muy bien Pero puedo recogerlo, coño Vale Arrow Rain Mimmo Renate Rail Life Steal Daño de habilidades Venga Nivel 55 Creo que es lo máximo Que he llegado En este modo de juego De experiencia Me gustaría llegar al 60 Estaría huevo Es un buen número Qué matanza No tenía que hacer nada No tengo a lo crítico La caja de loot ¿Dónde está? Ahí abajo El sniper es muy OP Doña de habilidades Me sirve Wow Cuánta experiencia me ha dado Ese tío Creo que así Todas las habilidades ya Mira Mira el daño Sobre ese tío ¿No habéis visto? Mira, mira, mira Mira los que tanquea Chaval Minuto 30 Mis panas Mira, coño Que llego tarde Llego tarde A la piscina Para que hagamos las cosas bien Céntrate No hagas el capullo Grenade Bich Bueno, es que alterestrike Mismo Llegamos Llegamos, eh Vamos a llegar Me llevo esto mismo Dios Joder, ya corren demasiado Tío Encima si me vienen de frente Es un problema, eh Que me carguen de frente Es un problema, tío Que duro, que duro, que duro, que duro Que duro En este momento la partida es jodido Los enemigos son demasiado rápidos Vale, Harrow Rain Joder, no he terminado Aún con las habilidades, coño Vale, escudito Me gusta Nivel 60 Nivel 60, chavales Deben intentar quedarme por la parte de abajo Para que no me vengan de frente ¿Sabes? Que es lo más complicado Critical change Weapon Nah, frame pan Crítico con el protocolo Que tener más crítico Tampoco está mal ¿Sabes? Esa carga hacia atrás ¿Habéis visto esa carga del tipo? Bastante kirre, la verdad Creo que va a llegar a un punto En el que ya no voy a poder Dogear nada ¿Sabéis? Porque son muy rápidos De hecho creo que está ocurriendo ya Nivel 27 de horda ¿Cuánto es eso? 700% de vida 200 de velocidad Casi 400 de daño 250 de experiencia Mamacita 3, 2, 1 30 minutos Now it's a ghost town Esta vez me suicido, ¿no? Y además me han subido ya todas las habilidades Gente, me tengo que suicidar Que tengo que irme Lo siento Me tengo que suicidar Ya no me dan nada Dineros Critical chance Me da igual Era mejor critical damage Pero bueno Venido a mí Me acaba de pegar una hostia De 1200 O algo así 2 millones El SWAT A ver el rifle ¿Cuánto he hecho? Casi 2 millones El Sniper Thousand Cuts Y tú Tú eres la que menos Porque tú llegaste más tarde ¿No? Ay putos locos Hemos desbloqueado La torreta automática Y hemos desbloqueado esto Garantiza un level up Cuando ganas un punto de talento Dios Eso es una fumada Y supongo que no subiremos daño Bueno, esto lo dejaré ya para el próximo vídeo Gente, me toca ir Tenéis otro vídeo en el canal secundario Seguro 100% Espero que lo hayáis disfrutado Dejad un pedazo de like Y nos vemos, ¿vale? Chao Chau